Bueno compañeros, me dice un compañero del grupo de Don Luis y tengo un problema en mi cuadraña ahora y el problema es que la gasolina del tanque no está subiendo en la forma adecuada ¿Cómo debo armar? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo saber si algo está bueno o está malo? Vamos acá, primero hay que ver que esta bombita esté trabajando, esté bombeando uniformemente que esté bien, que la manguera tenga buena flexibilidad aquí tengo la comparación de las que tenía y de la nueva que le voy a poner como pueden ver, una manguera da una flexibilidad y la otra no suficiente inclusive esta sostiene de la misma entorcha y esta nueva no porque tiene una flexibilidad entonces cuando una manguera está así ya muy entorchada posiblemente a cualquier momento se parta y ya no sirva hay que reemplazar de inmediatamente entonces vamos a ponerla en qué forma se pone les digo que doy una recomendación como mecánico que es que esta vética que ven acá, esta membranita la vamos a poner en sentido lateral del tanque tal como se ve acá la vamos a poner aquí y la metimos acá ¿no? miren la vética que hace aquí y esta pues está aún suave ¿no? pues está trabajable entonces no la vamos a reemplazar por lo que no haya un resorte más ratico se lo vamos a poner y vamos a poner esta manguera también entonces me dicen don Luis ¿qué hago yo para saber si mi manguera quedó trabajando bien o está trabajando mal? entonces bueno primero vamos a sujetar aquí con la pinza esta piecita y la vamos a meter aquí a fuerza y luego la ponemos de aquí y otro poquito con mucho cuidado sin necesidad de ir a romper obviamente para saber si esto quedó bien a propósito les digo que el tanque debe estar limpio lo que vamos a hacer es algo muy sencillo vamos a llenar el tanque de combustible o no llenar por lo menos aplicarle un poco de gasolina teniendo en cuenta que el corcho de la tapa pues también esta bien esta no lo tiene pero más adelante de este caso lo vamos a poner entonces vamos a cerrar el tanque con buena fuerza buena fuercita y lo vamos a sacudir aquí estamos viendo que hay un problema que es que la válvula está humedeciendo gasolina la falla de esta máquina está aquí porque ella no tiene por qué humedecer gasolina tiene que esta válvula trabajar y aquí está trabajando mal tiene movimiento entonces bueno aprovechamos de que está aquí y dicen bueno ¿cómo vamos a desvararla? si estoy en el campo y no hay forma de pronto desvararme ¿no? es normal que uno por allá en donde no tiene herramienta no se pueda facilitar vamos a sacar de aquí esta pieza la válvula y vamos a sacar esta de acá también no olviden que hay que recordar cómo van en qué forma aunque esto no tiene mucha importancia en la posición de más o menos de cómo ella va y no compañeros aquí salió y esta si estamos lejos y no hay formas les digo yo que si no hay formas digamos de solucionar este tema les digo que pueden conseguir algo así como teflón industrial algo así un pedazo de teflón y lo que vamos a hacer es simplemente en este espacio de aquí vamos a poner teflón para reemplazar ese desgaste que ya tiene o ese movimiento que tiene aquí muchos dirán no Luis la gasolina mire que el teflón es como que es muy aguantado para la gasolina ¿no? esto lo he hecho yo en varias máquinas porque hay veces estas piezas no se consiguen a la mano tan rápido lo recomendable es comprar pero como se trata de desvararnos y no hay forma por ahora de comprar le vamos a dar más o menos unas 4 a 5 vueltas aquí y vamos a cortar un poquito y lo vamos a meter nuevamente en su puesto muchachos un saludo especial para todos en este día saqué tiempo hoy para hacer los videitos vamos a limpiar aquí esta piecita y vamos a ponerle también un poquito a ella aquí de teflón solo aquí no puede quedar allá adentro solamente aquí en esta parte donde les estoy mostrando debe ir el teflón no es necesario ponerle en otra parte más ni adentro ni nada de eso porque afectaría de pronto la parte que está trabajando de la máquina la válvula que en donde está trabajando vamos a cortarla otra vez acá ustedes muchachos por lo general esto se compra la pieza completa el caucho pero esto es un ejemplo de desvarada por si ustedes no cuentan con los recursos o bueno el espacio para conseguir esto que esto se va a poner un poquitico duro porque lo dejamos abajo a tope de teflón y lo vamos a ver tratar de meter allá de nuevo y ahora vemos que él quedó completamente ajustado entonces esta parte muchachos de aquí cuando esto se arregla mucha gasolina tiene que por lo menos aquí la presión del tanque sacarla ya tiene que salir entonces vemos que esta manguera está muy ya está muy cristalizada porque no está trabajando no está siendo flexible y aquí ya está subiendo la gasolina que quiere decir que aquí hierve gasolina quiere decir que esto está excelente cuando aquí no sale gasolina muchachos tenemos el problema que hay que reemplazar por completo en este caso como la manguera está ya esta está muy cristalizada entonces les recomiendo para que no se me vayan a varar siempre en lo más posible cambiar la manguerita por una nueva entonces aquí esta si se ve como es nueva la perita funciona excelente la vamos a reemplazar por ella y la vamos a meter aquí entonces hacia la posición del carburador y vamos a hacer esta operación bien como sale la gasolina pueden ver entonces así les recomiendo que armen su tanque para que las cosas les queden de bien tratar de que pronto esta curvita aquí entrar un poquitico más que quede bien bien ahí y listo compañeros ahí tiene montada de mangueras de tanque de chinda agua de 45 no olviden por favor aquí yo no lo hice no lo tengo no lo puse pero aquí hay que poner el el corcho el corcho de la tapa para que porque si no está el corcho se va a regalar gasolina y no va a ejercer la presión que necesita el tanque para que esta gasolina suba hacia el motor entonces ahí les dejo vale compañeros Dios me los bendiga y feliz día gracias gracias gracias